10 años después de la muerte de Hugo Chávez, los venezolanos lamentan la situación actual por la que pasa su país. Venezuela ha vivido una década de conflictividad tras la muerte del líder socialista el 5 de marzo de 2013. Chávez falleció tras una batalla de casi dos años contra el cáncer. Designó como sucesor a su vicepresidente Nicolás Maduro, quien ganó las elecciones de 2013 con un punto y medio por encima del opositor Enrique Capriles. Pero una abrupta caída de los precios del petróleo abrió un largo ciclo de recesión, inflación y escasez de alimentos y medicinas en una economía con alta dependencia del crudo. En la actualidad, algunos venezolanos recuerdan con nostalgia el gobierno de Chávez. Chávez era un instrumento de paz, de igualdad, de equidad, de amor, de piel, de escucharte, de mirarte. A veces lo veía uno. Yo sé que por aquí yo tengo un principio de glaucoma. Oh no, Dios me guarde. Tenía como una catarata y Chávez te veía el ojo. Ahora no ven ni los ojos, ni la cara, ni ven nada. La crisis llevó a unos 7 millones de venezolanos a salir del país en busca de mejores condiciones de vida. A lo largo de los últimos años, el chavismo ha enfrentado masivas protestas que se saldaron con decenas de muertos y líderes opositores encarcelados. Los contrarios a Maduro ganaron en 2015 el control de la Asamblea Nacional, pero todas sus decisiones fueron anuladas por la justicia. El último gran intento de la disidencia por llegar al poder estuvo en manos de Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado con el apoyo de Estados Unidos y medio centenar de países que no reconocieron la reelección de Maduro en 2018. Pero todos estos esfuerzos han fracasado y ahora una dividida oposición planea elecciones primarias para elegir un candidato único que enfrente a Maduro en 2024.